Mañana, 20 de agosto, en Argentina se conmemora el Día del Activismo por la Diversidad Sexual, recordando el fallecimiento de Carlos Jauregui. ¿Sabés quién es? Carlos Jauregui fue un activista, militante político y defensor de los derechos de la comunidad LGBT+. Fue uno de los fundadores y el primer presidente de la comunidad homosexual argentina. Y también ayudó a impulsar el proyecto de unión civil y la incorporación de orientación sexual en la cláusula antidiscriminatoria de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Su activismo se basó en la búsqueda de visibilidad mediática, escribió en diarios, apareció en programas de televisión y en 1984 apareció abrazando a otro hombre en la portada de la revista Siete Días. Este hecho es considerado la primera vez que un hombre gay habló públicamente de su sexualidad en la historia del país. ¡Wow! Su militancia por dar visibilidad a la comunidad LGBT+, lo llevó a encabezar en 1992 la primera marcha del orgullo gay y lésbico de Buenos Aires. El trabajo de Jauregui, quien falleció en 1996 por complicaciones derivadas del SIDA, fue fundamental para mostrarle a la sociedad que las personas LGBT+, no solamente existimos, sino que también estamos orgullosos. La irrupción de Carlos Jauregui y su lucha por darnos a conocer abrió puertas para todos nosotros, nos marcó el camino y dejó enseñanzas que hoy en día se usan como lema de lucha para la comunidad LGBT+. En sus propias palabras, en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política.